El pasado domingo, el gobierno municipal de Actopan, bajo la dirección de la presidenta municipal, Tatiana Ángeles Moreno, inauguró el Parque Ecoturístico El Puma. Este nuevo espacio promete convertirse en un importante atractivo turístico para la región y en un motor de desarrollo para las familias actopenses. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de la alcaldesa, diversas autoridades municipales y un nutrido grupo de ciudadanos que se dieron cita para ser parte de este significativo evento. Durante su intervención, Tatiana Ángeles Moreno destacó que el objetivo del parque es fomentar el crecimiento y desarrollo del turismo en el municipio, lo que a su vez contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes. El Parque El Puma ofrecerá una variedad de servicios y actividades para los visitantes, incluyendo un área de juegos para niños, una zona de spa, limpias tradicionales, temazcal, lectura de cartas, recorrido a caballo, así como el poder observar venados y la especie por quien este parque lleva su nombre, El Puma. Esto convierte al parque en un destino ideal para el esparcimiento y el bienestar. Además, el parque estará abierto al público los días sábados y domingos y contará con una tirolesa profesional diseñada para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Con la apertura de este nuevo parque ecoturístico, el municipio de Actopan reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del turismo local, ofreciendo a los visitantes una experiencia única en contacto con la naturaleza y las tradiciones. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.